El Parlamento Provincial El Parlamento Provincial y el Centro de Educación y, por supuesto, la Administración Provincial en la búsqueda de que los chicos de nuestras escuelas públicas puedan conocerse el provincio. Hoy ustedes van a marchar desde tres de los bendiginos de los patagónicos y ustedes a 60 de los de Reyes, que son las ciudades más bellas que tienen nuestro provincio y que es una ciudad que pertenece a esta querida provincia. van a conocer la región sur, donde transita este tren desde su recorrida aquí, casi en el mar, hasta la policera y tendrán también, luego de la policera, chicos y chicas como ustedes a conocer el estereotipismo, a conocer la desembocadura de nuestro río, el río, sus playas, el mar esto pasaremos en la búsqueda de que todos, sobre todo ustedes que son chicos puedan conocer esta policía nuestra, tan vasta, tan enorme, tan grande, tan bella, tan bien lo hacemos porque queremos construir una identidad religiosa que solo se puede hacer posible en la vida que podamos conocer al mismo tiempo que vivimos así que, en nombre de todos nosotros, aquí está conmigo la ministra de turismo la legisladora Fernández, el presidente del equipo académico, funcionarios, colaboradores de distintos organismos públicos de la provincia, que están junto a mí en este momento para definirnos ustedes, iniciarles un buen viaje a ver esta vida que puedan disfrutar de la noche, que puedan disfrutar de nuestra policía, de la niebla, de los lagos y que puedan volver luego a la deuda, hacia adelante, a contar lo que se ha vivido para que, a la victoria de esas experiencias, de esas vivencias, de esas muchas recuerdos que tengan a sus amigos y a sus compañeros de la escuela, también puedan hacer conocer la provincia de la provincia hay que conocer el negro, hay que armar la provincia, hay que defender estas muchas provincias de la región bien, gracias, si no quieran, que tengan a los cuales estaría y les saludo también al gobierno de la provincia muchas gracias gracias sé que están muy ansiosos por jugar al tren para algunos, casi diría, te atrevo a decir, para la gran mayoría es la primera experiencia de viaje en el tren y sé que va a ser maravillosa y para nosotros, los de la costa atlántica, los del mar ir a la cordillera también es una hermosa experiencia como lo es y lo va a ser cuando los alumnos, los chicos de la cordillera y la línea sur puedan venir también a nuestro lugar así que fundamentalmente que lo disfruten, que sea la experiencia educativa que puedan capitalizarlo como sin duda los docentes, así lo han planificado y que lo pasen muy pero muy bien, los estaremos esperando cuando regresen para que nos cuenten todas las experiencias que sin duda van a ser muy buenas feliz viaje y los esperamos gracias